Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing del paquete de 6 figuras de los Batman de las películas live action de la gente de McFarlane Toys. El tío Todd nos sorprendió durante los días de la Comic Con 2023 anunciando este six pack que incluye al Batman de Michael Keaton de la película de 1989, también incluye al Batman de Val Kilmer de Batman Forever, al Batman de George Clooney de la película Batman y Robin, por supuesto que incluye al Dark Knight, Christian Bale, al Batflet y al Batting Song. Y este paquete de 6 también incluye las bases clásicas, las tarjetas Trading Card y viene con la batiseñal con el símbolo de cada uno de estos Batman que también tiene luces. Quiero mostrar acá la cajita, quiero abrirla, ahí se abre muy chévere, queda muy muy bien, ahí podemos apreciar a los 6 Batman y los accesorios que traen. Yo sí estoy muy muy contento con este paquete de 6, yo sé que estas figuras, algunas son repintadas, son repetidas y es algo que el tío Todd ya nos tiene acostumbrados. Pero ¿cuál es la razón principal por la cual los coleccionistas quieren este six pack? Bueno yo creo que una de las razones principales es cómo se ve este paquete de 6, en verdad tiene una caja muy hermosa y me gusta cómo han puesto a las figuras. Otra razón importante, especialmente para mí, es que todas estas figuras vienen con capitas de tela. También el hecho que la batiseñal venga con luces creo que es un detalle muy interesante y se agradece. Y bueno, la razón principal por la cual queremos este six pack es por el Batman de Val Kilmer y el Batman de George Clooney. Y bueno, creo que tampoco hemos visto a versiones de estos Batman en figuras de acción que se vean tan bien, a menos que quieras incluir las de Hulk Toys. Creo que la versión de Val Kilmer ha salido, creo que no ha salido la versión de George Clooney. Pero comparado a las versiones que han salido en los 90 de estos dos Batman, yo creo que estas se ven mucho mejor. Entonces ya hemos sacado a estas bellezas. Y voy a empezar mostrándoles sus tremendos accesorios. Entonces acá tenemos las seis bases clásicas que vienen con todas las figuras de McFarlane Toys. Ahí tenemos el tremendo logo, ahí está el Peck para que entre ahí en el pie y se pueda parar muy muy chévere. Estas figuras por supuesto que también traen sus tarjetas Trading Card. Acá tenemos al Batman Michael Keaton. Ahí pueden parar para leer lo que me gusta acá, que están un poco cromadas en el borde. Eso se ve muy chévere. No estoy seguro si ya hemos visto este detalle en otras tarjetas. Acá tenemos al Batman Val Kilmer. Muy chévere se ve este arte. Ahí también pueden parar para leer. Acá tenemos a Clooney de Batman y Robin. Y definitivamente este detalle, este cromado se ve increíble. Ahí pueden ver con la luz cómo hace ese efecto. Ahí pueden parar para leer los datos. Acá tenemos al Dark Knight, el Batman de Christian Bale. También un bonito arte. Y ahí está, todos sus datos interesantes. Acá tenemos al Batfleck. Y acá dice Justice Lee. Y es una falla pues porque esta no es la versión del traje que nos han dado de Batfleck. Ya vamos a hablar duro y parejo de por qué el tío Todd no nos ha mandado esta versión de Batman. Pero es una falla, hubiera sido muy chévere. Ahí pueden parar para leer. Y por último acá tenemos al Batinson de la película de Batman. También con un bonito arte. Y entonces acá tenemos a la Batiseñal. Se ve muy chévere. Ahí tiene una bonita pintura. Ahí tiene las cabezas de las gárgolas. Son unas gárgolas, ¿sí o no? Sí, muy chévere. Un bonito detalle. Acá esta parte se puede mover ahí y suena. Por este lado es donde metemos la batería. Y acá prendemos. Y ahí ya lo deben estar viendo. Y algo medio raro que no estoy seguro es por qué. Solo hay cuatro de los símbolos. Si tenemos ahí seis. Ahí ustedes me dejan saber en los comentarios si me han estafado o qué ha pasado. Bueno, ahí en la caja se ve que son cuatro, pero bueno. Entonces acá, para cambiar, jalamos aquí con cuidado. Y acá ya sale este lente. Y acá podemos poner el otro. Vamos a poner acá el del Dark Knight. Ahí cerramos con cuidado. Suena. Y vamos a prender. Ahí está la luz. Ya lo deben estar apreciando mejor también. Y se agradece este detalle de este accesorio que es la batiseñal. Ahí para posar a tu Batman al lado de su símbolo. Creo que si esta batiseñal no hubiera tenido luces, de repente no hubiera valido la pena. Entonces ahora vamos a pasar a lo que ustedes quieren ver. Y son esos tremendos Batmans. Entonces vamos a empezar acá con Batinson. Ya tenemos acá la otra versión lista para las comparaciones. Que las vamos a hacer de una buena vez. Y acá está la figura. Y creo que se ve muy muy bien este Batinson. Obviamente que es el mismo molde, pero ahí le han mejorado algunas cositas. Empezando ahí con el esculpido del rostro. Y obviamente le han mandado esa tremenda capita de tela. Y en todas estas figuras me gusta cómo podemos doblar y acomodar bien acá la capa en el hombro. Ahí miren cómo queda. Porque si la ponemos así de esta manera no se ve muy bien, obviamente. De repente para unas poses puede funcionar. Pero obviamente lo queremos cubrir. Y acá se presta para tenerlo así de esta manera. Y se ve increíble. Y la figura ahí también hay bonitos detalles en todo el traje. Ahí quiero mostrar ahí las botas. Miren ahí los pasadores. Acá las correas. Su utility belt. Acá su guantileta. Acá el pecho. Los hombros. Este Batinson sí está bien bacán. Entonces acá tenemos a mi otra versión del Batinson. Y si ustedes me siguen saben que yo le cambié la capa. Tiene una capa ahí con alambre. Y también le cambié la cabeza. Esta es una cabeza costumizada que le compré a la gente de 5ktoys.com. Y ahora que lo estoy viendo bien. Creo que me está gustando un poco más el esculpido del rostro de este nuevo Batinson. Y bueno creo que la diferencia más grande es un poco en la pintura. En el cuerpo, en el torso y las piernas. Creo que la capa larga y más grande de esta nueva versión. Se ve mejor que la otra. Pero esta capa que le puse a la versión antigua. Tiene alambres ahí para algunas poses chéveres. Yo personalmente me quedo con la versión nueva. Y ahora acá tenemos al Batfleck. Que lamentablemente parece que es la peor de estas 6. Hay mucho mucho que hablar de esta figura. Así que agárrense. Primero que nada ahí cuando la figura estaba en su caja. No sé por qué parecía que el esculpido se veía mejor. Y lamentablemente ese no es el caso. Este Batfleck parece que está ahí muy cachetón. Acá rapidito voy a traer a este otro Batman para comparar ahí las cabezas. Y este de acá tiene ahí los lentes del Tactical Suit. Y se ve mucho mejor. Pero ya lo vamos a comparar. Otra cosa que he notado es acá lo de los hombros. Esos huecos. Y que obviamente para que la capa lo cubra. Tiene que estar así. Y obviamente esto no se ve tan bien. De repente hay alguna pose. Cuando lo tenemos así se forman ahí estos pliegues acá. Y ni siquiera cubre ahí los huecos. Es una lástima lo que han hecho ahí con este Batfleck. Cuando doblamos acá la capa como hemos hecho con las otras figuras. Este Batfleck no se ve tan chévere que digamos. Y especialmente por esos huecos que han dejado ahí. Eso es una lástima. De ahí el resto del cuerpo yo creo que sí está bien. Tiene buenas proporciones. Buena pintura. Bonitos detalles. Y obviamente que si lo tenemos de espaldas. Ahí sí se vea muy chévere ahí. Con su tremenda capita de tela. Que se agradece igual. Entonces ahora acá lo tenemos al lado de mi otra versión de Batfleck. También tiene el tactical suit de la película de Justice Lee. Esta versión de la figura ahí tiene los lentes. Y lamentablemente no tiene su capita de tela. Pero creo que se ve mejor que esta nueva versión que ha venido con estas seis figuras. El molde y el esculpido del cuerpo es exactamente lo mismo. La única diferencia creo que es un poco en la pintura. Esta nueva versión tiene una pintura que brilla más. Especialmente en las partes plateadas. Entonces ¿Por qué el tío Todd no nos ha mandado la versión de Batman v Superman? Y tú te preguntas ¿Por qué? Y la única razón que tengo es porque al tío Todd le gusta el dinero. Es un negociante por supuesto. Él sabe que la mayoría de la gente le gusta el diseño de ese Batman. El diseño del traje. Hay una razón por la cual la versión Mafex de ese Batman está a más de 200 dólares americanos. Entonces lo que va a hacer el tío Todd es que va a sacar tres versiones de esa figura. La versión normal. De repente una versión exclusiva con accesorios. Una versión Platinum. Una versión dorada, plateada. Una versión sin pintar. El tío Todd McFarlane le va a sacar el jugo a esa versión de Batman. Entonces por eso no te la mandó acá en este six pack. Entonces sí. Lamentablemente es una lástima lo de esta figura. Lo del esculpido ahí un poco. Y sobre todo esos huecos que le han dejado ahí. Que lamentablemente la capa no puede cubrir. Tampoco no tiene hombreras. Definitivamente si vamos a rankear estas figuras. Este Batfleck está en el último puesto. Y ahora acá tenemos entonces al Dark Knight. Y el Batman de Christian Bale. Y esta figura sí se ve increíble. Obviamente es exactamente lo mismo que la otra versión. Excepto que esta tiene su tremenda capita de tela. Se ve increíble. Y acá por ejemplo a este Batman. Si le podemos acomodar acá. Bien chévere su capa. La doblamos ahí. Se ve increíble. No hay huecos. No hay nada. La figura está bien detallada. Con bonita pintura. Me gusta ahí como brilla con la luz. Y por supuesto que también han hecho un gran trabajo con el esculpido del rostro. Que creo que está mejor que la otra versión. Entonces vamos a traerlo. Y entonces acá tenemos a mi otra versión del Dark Knight. Del Batman de Christian Bale. Y como se pueden dar cuenta yo le he puesto una capita de tela. Una capita con alambres. Y ya sé que me van a decir ahí que en la parte del cuello no se ve tan bien. Pero bueno ahora ya tengo dos versiones entonces. Una ahí con su capita con alambre. Para unas poses chéveres. Y esta nueva versión que se ve muy muy bien con su capa de tela. Acá por ejemplo este Batman no se ve tan mal ahí con la capa para adelante. Se ve mucho mejor que las otras versiones. Entonces como dije el esculpido, la pintura, el molde es exactamente lo mismo. Lo único que creo es que la cabeza de esta nueva versión es un poquito más delgada de la versión antigua. Ustedes déjenme saber en los comentarios qué opinan. De repente yo me lo estoy imaginando. Entonces sí, este Dark Knight está muy muy chévere. Y se ve increíble ahí con su capita de tela. Entonces ahora acá tenemos al Batman de George Clooney. De la película Batman y Robin. Y la figura se ve muy bien. Se ve chévere. No hay que ser mezquinos. No es la mejor de las seis. Pero la figura sí se ve bien, bien bacana. Miren ahí los detalles de musculatura. Los batipesones. El six pack. Hay bastantes detalles ahí en las piernas. Detalles de musculatura. Me gusta mucho lo que tiene acá en la bota. Que es su símbolo. Eso se ve muy chévere. Ahí el esculpido del rostro. Yo creo que sí se parece a George Clooney. Esta es una de esas figuras ahí que dependiendo del ángulo se puede parecer más. Y por supuesto que también trae ahí su tremenda capita de tela. Que hace que se vea increíble. Con esta figura acá también podemos doblar acá para que se vea mejor. Y cuando lo ponemos para adelante a ver qué tal queda. Se ve más o menos. Igual se forman acá. Estas partes de acá. Que no hace que se vea tan bacán. Por eso siempre estas figuras se van a ver mejor cuando doblamos acá de esta manera. Y algo que no he mencionado en las otras figuras creo que es el tamaño de las capas. Yo creo que está bien el tamaño. Está muy muy bien. No son ni muy gigantescas. Ni tampoco son muy cortas. Entonces con esta figura yo creo que el problema más grande sería el diseño del traje. Todo el traje es prácticamente un solo color. Y es una pintura bien opaca. También dependiendo cómo le esté dando la luz hace que brille más y que se vea mejor. Pero igual creo que la pintura está un poco opaca. Entonces lo único que tengo para comparar es esta versión de Batman. De la película Batman y Robin de la marca Kenner. Esta es una versión ahí con un traje plateado bien brillante. Que viene ahí con sus tremendas alas. Y ahí un accesorio, un arma. Y como mencioné antes estas figuras estaban muy muy bien para cuando salieron. Por supuesto que si has tenido esta figura de niño te trae mucha mucha nostalgia. Pero tenemos que admitir que esta nueva versión de George Clooney es superior. Entonces acá tenemos al Batman de George Clooney. Ahí con los batipesones. Y esta figura no es perfecta pero está muy muy chévere. Ahí para hacer una nueva versión del Batman de George Clooney. Y entonces ahora acá tenemos al Batman de Val Kilmer de la película Batman Forever. Esta figura se ve hermosa. El esculpido del rostro está increíble. Está igualito a Val Kilmer con la máscara del murciélago. Miren los detalles en todo el traje. Detalles de musculatura. Detallitos ahí bien chéveres. Y por supuesto que me encanta cómo brilla esa pintura. Ahí vamos a decir es un color medio azul. Muy buenas proporciones también tiene este Batman. Y este Batman Val Kilmer por supuesto que también trae ahí su capita de tela. Se ve increíble. Y se la podemos acomodar ahí bien chévere cuando doblamos ahí. Y qué tal se ve cuando la tenemos ahí para adelante. Más o menos ahí. Igual también se forma acá esta parte de ahí que no hace que se vea tan bien. Por eso siempre las tenemos que dejar de esta manera. Qué belleza de figura. Y lamentablemente no tengo nada con qué comparar a este Val Kilmer. Lo único que sé es que hasta ahora es mi favorita. Me atrevo a decir que solamente por esta figura vale la pena este six pack. Y por último acá tenemos al Batman de Michael Keaton. De la película Batman de 1989. Y esta figura también se ve increíble. Pero voy a empezar con lo negativo. Esta figura no debería tener articulación acá en la cabeza. Porque así no se ve el Batman Michael Keaton en ninguna de sus películas. Los fans ya conocen al Batman de Michael Keaton. Ya saben que él no puede mover el cuello. Entonces al hacer esto hacen que la figura no se parezca al Batman de Michael Keaton como lo vimos en la película. Entonces creo que ese es el mayor error con esta figura. Aparte de eso, esto está increíble. Es una belleza. Todo esto se ve espectacular. El color del símbolo. Su utility belt. Los detalles de musculatura. Acá las botas. Las piernas. Y por supuesto ahí la tremenda capita de tela. Y el esculpido del rostro también se ve muy bien. Se ve mucho mucho mejor que el Batman de la versión de la película de Flash. También se ve mucho mejor lo que hicieron acá con las orejitas, los cuernitos. Ahí están más en punta. No hay unas bolitas como en la otra figura que la vamos a traer entonces de una vez. Entonces acá los tenemos juntos. Y las diferencias son monumentales. Desde la pintura, los detalles en el cuerpo, el esculpido del rostro. Esta nueva versión de Batman es superior. A mí nunca me gustó cómo se veía esta parte de acá, cómo salían estas puntas, que obviamente es parte de la máscara. El Batman de la película de Flash hasta se ve mucho más joven y en verdad no se parece tanto a Michael Keaton. Entonces como dije, esta versión del Batman de Michael Keaton se ve increíble, pero igual me fastidia que tenga la articulación. Porque así no es como vemos a Batman en su película. Y una cosita más que quería mencionar sobre estas figuras es que las seis figuras están en un promedio de 7 pulgadas y un poquito más. Estas figuras también tienen los mismos puntos de articulación. Incluyen la articulación mariposa y se pueden mover ahí la punta de los dedos para esas poses chéveres. La gran mayoría de estas figuras creo que se mueven bien. No me han dado problemas. No están matiezas. De repente un poquito en las piernas. Pero en el resto del cuerpo la mayoría de las articulaciones sí está muy bien. Creo que lo que más ha mejorado, especialmente en las figuras que ya habían salido antes, es el esculpido del rostro. Miren ahí los detalles en los ojos, en la boca. Definitivamente sí se parecen a los actores que interpretan estos personajes. Hasta el Batfle que está cachetón, está carón, dependiendo del ángulo se ve muy bien. Y bueno, yo sé que ustedes quieren su ranking, entonces vamos a hacerle el ranking. Y vamos a hacer dos rankings. Primero vamos a hacer el justo, el verdadero. Hay que reconocer las fallas de las figuras, cuáles son mejores. Y luego voy a hacer el ranking mío personal, las que más me gustan. Entonces en el ranking justo y verdadero, en el último puesto, se lo voy a dar acá al Batfleck. Estos errores acá son imperdonables y tampoco le perdono ahí el esculpido del rostro. Batfleck se parece más al pingüino ahí. Quinto puesto vamos a poner acá a Clooney. Y como dije, creo el diseño del traje que es bien simple. Es prácticamente un solo color, no tiene detalles de sombras. Se reesculpido del rostro está decente. El cuarto puesto se lo vamos a dar acá a Keaton. Y ya saben por qué. Porque esta figura no debería tener articulación en el cuello para que se vea exactamente como lo vimos en la película de Batman de 1989. Aparte de eso, esta figura es una belleza. El tercer puesto se lo voy a dar acá a Christian Bale. El Dark Knight, esta figura también se ve increíble. Han mejorado el esculpido del rostro. Pero creo que acá al Batting Zone le han mejorado ahí la pintura en el traje. Tiene más detalles. Creo que se ve mucho mejor. Por eso está en el segundo puesto. La pintura acá del traje del Dark Knight está muy simple. Muy limpia también podríamos decir. Pero por ejemplo acá con el Batting Zone. Me gusta lo que hicieron acá con la pintura. Eso le da más dinamismo a la figura. Más realismo. Se ve mucho mejor. Y el esculpido del rostro también está muy bueno. Como dije, mejor que la versión que salió primero. Y el primer puesto, obviamente acá. El Batman de Val Kilmer. Es un figurón. Es una belleza. En todo sentido, como lo veas. Ya dije, proporciones. Pintura, detalles en el traje. Diseño del traje. Esculpido del cuerpo. Esculpido del rostro. Se mueve bien. Y por supuesto que trae su capita de tela. Se merece el primer puesto. Y en mi ranking personal también lo pongo en el primer puesto. El segundo puesto se lo voy a dar acá al Batman de Michael Keaton. Simplemente porque me gusta lo que han hecho con todo el cuerpo. La pintura, los detalles. Si no tuviera la articulación acá en el cuello y en la cabeza sería una figura casi perfecta. En mi ranking, el tercer puesto se lo he dado a Clooney. Y creo que simplemente porque es una figura nueva, una figura que nunca he tenido. No sé por qué. Me gusta mucho y yo no tengo que admitir que hay otras figuras que son mejores. Pero por ahora, esta de acá está muy chévere. Entonces por eso le estoy dando el tercer puesto. Cuarto puesto en mi ranking. Se lo estoy dando acá a Batting Song. Y simplemente por lo que he mencionado antes. Esto de acá se ve muy bien. El traje, la pintura, los detalles. Y lo que hicieron el esculpido del rostro. Y acá el Dark Knight. Christian Bale está en el quinto puesto. Simplemente porque creo que es mucho, mucho mejor. Que acá a Batfleck. En mi ranking, por supuesto que tenía que poner también a Batfleck en el último puesto. Porque me ha decepcionado esta figura. Entonces acá tenemos a este six pack de figuras de los Batman. De las películas live action. De la marca McFarlane Toys. El multiverso DC. ¿Y valen la pena estas figuras? Yo personalmente creo que sí. Son perfectas, por supuesto que no. Ya me he cansado de decir que no existe la figura perfecta. Obviamente que estas figuras no son para todo el mundo. Y especialmente si no eres fan de algunas de estas películas. Por supuesto, entonces no valen la pena para ti. El tío Todd, por supuesto que está esperanzado en la nostalgia. Que eso haya hecho que te decidas a comprar este six pack. Que está a un promedio de 140 dólares más impuestos. De repente más envío. Entonces, ¿por qué vale la pena este six pack? Primero, que en las figuras repetidas han mejorado cosas. En el Dark Knight han mejorado ahí el esculpido del rostro un poco. En el Batinson también han mejorado el esculpido del rostro. Y la pintura del traje se ve mucho mejor. Si queremos comparar al Batman de Michael Keaton con la versión de Flash. Esta nueva versión es superior en todo sentido. Como me he cansado de repetir y podemos apreciar, todas estas figuras vienen con capita de tela. Y yo personalmente soy muy fan de eso. Sería increíble si vinieran con capitas con alambre. Pero bueno, eso ya sería otro precio. Y por último, ¿por qué vale la pena este six pack? Porque nos han dado a Clooney y a Val Kilmer. Y una vez más lo digo. Solo por el Batman de Val Kilmer, este six pack vale la pena. Porque es una belleza. ¿El tío Todd lo irá a vender por individual? Por supuesto que lo va a hacer. A finales de año, el próximo año, irá a salir esta versión individual. Lo mismo han anunciado, creo, con la versión de George Clooney. Lo anunciaron en el Comic Con. Entonces, si no has podido conseguir este six pack, si solo quieres a los que te faltan, no te preocupes. Porque es garantizado que el tío Todd va a sacar estas figuras. Y por supuesto que va a sacar la versión del Batfleet de la película Batman v Superman. Lamentablemente, estas figuras no vienen con muchos accesorios. No vienen con cambios de manos. No vienen con armas como Batarans o Grappling Hooks. Vienen con sus bases, sus tarjetas Trading Car. Y por supuesto, la Batiseñal que tiene luces. Y ese vendría a ser el accesorio principal. Entonces, acá tenemos estas seis figuras. Si a mí me gustaron mucho, déjenme saber en los comentarios ustedes qué opinan. ¿Llegaron a comprarlos en preventa? ¿Van a esperar a que salgan las versiones individuales? ¿O simplemente a ustedes no les gustaron y no creen que valga la pena? Entonces, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.